Antes de arrancar el video, muchachos, hay más de un 65% de personas que ven nuestros videos y que no están suscriptas, así que nada, nos ayudaría muchísimo. Si se suscriben al canal es solamente hacer un click, solamente van abajo donde dice suscribirse, le dan click, botón creo que rojo o no, ahora es creo que oscuro, como un gris oscuro. Le dan click y se acabó, nos ayudan una bocha a poder seguir generando contenido y subiendo videos todas las semanas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En el día de hoy mi nombre es Juan, estamos en un nuevo video para Kicks and Friends. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de Gizzy, de Kanye West, de Adidas también. Y vamos a estar viendo y analizando un poco todos los lanzamientos que se vienen o que van a salir, que no van a salir, todavía no está nada confirmado. Y este video decidimos hacerlo más que nada porque creo que antes de ayer, uno de estos días, Kanye West en su Twitter estuvo tirando fotos bastante particulares, un toque extrañas para algunos. Que nos daban indicios de algunas cosas y algunas otras la verdad que no daban indicio de nada porque eran cosas totalmente extrañas. Pero Kanye tiene ese propio mambo que, qué sé yo, alguna vez capaz entendamos qué quiso decir. Empecemos hablando de algo que desde el año 2013 se está rumoreando, pero que nunca se dio a conocer si efectivamente iba a salir o no iba a salir. Como todos saben, Derrick Rose, actual jugador de los Detroit Pistons, tiene contrato de Adidas hace mil años. A Rose ya se lo vio varias veces utilizando calzados y ropa de Gizzy, por lo que se veía venir que en algún momento iba a meter alguna colaboración junto a Kanye West. Lo que nadie se esperaba es que finalmente el diseño sea esto que están viendo en pantalla. Sinceramente no logro entender mucho la forma de la zapatilla. No sé bien por dónde entraría el pie, la verdad. No sé cómo se adaptaría la forma, básicamente, del pie. Pero bueno, veremos cuándo haya más fotos al respecto. De momento y a simple vista, yo particularmente, no la entiendo. No puedo decir que no me gusta porque la verdad es que no entiendo simplemente el concepto de la zapa. No sé cómo se la usaría. No sé cómo es que se ve un fit. Pero sinceramente no me convence mucho la estética. Es como si fuese, no sé, un pescado muerto, como los huesos. Parece ser como de goma. Es muy rara, la verdad que es muy rara. Es algo que no se ve seguido en Gizzy ni en Adidas. Y es algo que seguramente termine saliendo a la venta. Y por el hecho de decir Gizzy va a terminar costando más de 500 dólares en reventa. Eso ya lo sabemos desde el vamos. Pero bueno, primer novedad para Gizzy. Se viene la colaboración con Derrick Rose, Kanye West, Adidas. D-Rose, buenas noticias. Esperemos que D-Rose mejore también en la cancha y que vuelve a ser el MVP que en su momento fue. Pero esto obviamente no es la única noticia que nos da a conocer Kanye porque nos mostró más cosas en Twitter. También filtro cosas como estas, tituladas como Turreliens. O no sé cómo se pronunciará sinceramente. Parecen una especie de pantuflas todas de un mismo material bastante particular. Pareciera como, no sé, una tela, un canvas. No sé la verdad qué tela es. Por lo que también es difícil opinar con solo estas fotos. Pero yo creo que de estas sí puedo decir que no me gustan para nada. No es un calzado con el que saldría a la calle. A ver, gustos son gustos. Ustedes les pueden gustar, les pueden no gustar. Capaz que cuando termine saliendo la edición real del producto, esto es un sample, me termine gustando. Depende el colorway, qué sé yo. A mí la verdad, a simple vista, me parecen las zapatillas de Mickey Mouse. Son, es eso. Igual nada, yo sinceramente, como les digo, no logro entender el concepto y por eso es que no iría a por ellas en el momento de que salgan. Como dice en el tag interno, sigue siendo un sample. Puede que cambie y varíe respecto a su versión final. Pero igualmente, por más que le cambien pocas cosas o muchas cosas, a mí particularmente no me convence. Otra de las filtraciones que hizo Kanye West son estas especies de Slice, que a esto ya estoy un poco más acostumbrado porque después del lanzamiento de las Yeezy Slice, creo que no varía mucho con respecto a esto. Y esta, la verdad, que no tendría problema en ponérmelas en mi casa para no estar descalzo, pero creo que no saldría a la calle con esto. Aunque obviamente, nunca digas nunca, quien te dice más adelante, terminan sacando un colorway que me guste más y las termino comprando, no sé. Pero la verdad que no tengo ningún tipo de intención en comprarlas estas, que vemos en pantalla, en el exterior y pagar lo que tengan que pagar para ingresarlas al país. Y en el caso de que ingrese este tipo de calzado acá al país, dudo también ir por ellas. También Kanye West publicó todo tipo de indumentaria que tiene que ver directa o indirectamente con Yeezy. Porque estuvo mostrando cosas de otras marcas, por ejemplo, pero entiendo que esto tiene que ver más que nada con parte de la inspiración que tomó Kanye para hacer la nueva temporada y que todas estas prendas que subió van a terminar formando parte de un concepto que termina dándole identidad al próximo drop de Yeezy. Y antes de pasar a la foto que todo el mundo está esperando, en donde se ve todo el jugo, todo el material de lo que se viene de Yeezy, no puedo pasar por alto esta foto en la cual se ve una versión amarilla de la Yeezy 700 B1 Wave Runner. Muy, pero que muy raro y curioso. Yo nuevamente con esta foto no puedo juzgar mucho las zapatillas. Tendría que verlas en persona. Puede que no me desagraden, la verdad. El color amarillo en las zapas para mí juega demasiado, pero tendría que ver cómo queda un fit. Las 700 hoy por hoy ya pasaron a ser un clásico del sneaker game y puede que estas en sí sea una joyita futuro. Ahora, yo no sé si esto va a ser un Friends and Family, si va a ser un General Release, si van a ser limitadas y exclusivas. Capaz que es una versión sample de las 700 Boy Runner. Esperemos que en este año 2020 se dé a conocer esa información y podamos saber más acerca de estas zapas. Otras 700 que vimos, en este caso unas B3 que mostró Kanye, son estas 700 B3 Knit Foam, que mezcla, como bien lo indica su nombre, las últimas siluetas que sacó Kanye al mercado, las 700 B3, pero con Foam Runner. O sea, una mezcla bastante particular y rara, que no sé si me disgusta tanto, son interesantes, pero la verdad que prefiero quedarme con las 700 B3 solas. Y ahora sí vamos a hablar de la mayor filtración que tiró Kanye West. Muchísimas cosas se ven, muchísimas zapatillas, muchísimos colorways, hay bocha de material para hablar. Vean esta foto que subió Kanye, en la que se ve, por ejemplo, un montón de pares de zapas, como bien les digo, todas puestas en círculo, en lo que parece ser un depósito de Yeezy o algo así. Vemos un montón de colorways, un montón de siluetas nuevas, ya conocidas, algún que otro sample. Por ejemplo, abajo de todo tenemos las 700 B1, en las cuales se ve una de las que les hablé recién, pero además se ven otros colorways, que Kanye seguramente tenga preparados para salir al mercado. Se ven, de hecho, las OG y las Wave Runner, pero no sé si son efectivamente las OG, porque parecen un toque más grises. De hecho, veo que hay dos zapatillas, una al lado de la otra. Pareciera como que una es un poquito más gris que la otra. Las que sí me parecen curiosas, pero no me gustan mucho, me parece, son las que son todas amarillas con detalles en cremita. Estas zapas seguramente terminen haciendo mucho ruido en el sneaker game, porque no hemos visto alguna silueta de Kanye que tenga este colorway así, tan amarillo. Ahora, ustedes saben cuál es el colorway más conocido para Yeezy. Estoy hablando del color rojo, por la red October, por la historia que causó la red October en Yeezy. De hecho, desde que pasó a Adidas, nunca sacó un modelo, una silueta que tenga full color rojo. Sí sacó cosas con detalles en rojo y demás, pero nada que sea totalmente rojo. Es algo que todos los fanáticos de Yeezy están esperando hace años. Kanye finalmente no nos va a dar el gusto de tener unas 350 rojas, sino que lo va a hacer con su nueva joyita, las Foam Runner, esta Yeezy que ya fueron vistas unos meses en verdad cuando A$AP Ferg las mostró y en ese entonces todos pensamos que o era un custom o era una colaboración de Kanye junto a A$AP Ferg. La verdad que no sabemos qué va a deparar el futuro, pero claramente si están en ese depósito es porque las zapas son reales, existen y en algún momento capaz deberían salir. También vemos otro círculo repleto de una silueta que parece ser las Yeezy 451, que es un calzado que vimos hace un tiempo ya, pero en su colorway White Grey, por lo que nuevamente con esto Kanye nos estaría dando un indicio que va a estar siendo parte de la próxima colección de Yeezy, estas 451. Otra cosa más que vemos es varios modelos de las 700 V3 con distintas tonalidades de blanco, gris, cremita y llegando a negro, algo que esto sí ya es bastante recurrente, las 350 V2. Y también pasa lo mismo con las Quantum que están arriba, que eran las que inicialmente eran unas zapas para hacer básquet, para practicar jugar al básquet. Acá vemos que hay otro círculo repleto de colores con tonos bastante, bastante particulares de Yeezy. Otra cosa que vemos en esta foto, algo que viene siendo un boom y está causando que muchos sneakerheads las quieran comprar, las Yeezy Slides, que aparecen en un montón de variables más, vemos que hay arriba, no sé si son esas en particular las que ya salieron o no, pero hay un montón de colores, hay distintas siluetas de hecho de Yeezy Slides por lo visto. Y en el fondo de hecho se ven algunos samples que también parecen ser como Yeezy Boots y alguna otra zapatilla que sinceramente con esta foto no se puede determinar muy bien cuál es cada una, pero como les dije, ya con el tiempo se irá dando a conocer cada caso en particular. Y algo muy curioso que no mucha gente lo vio, es que en uno de los costados vemos que hay una especie de como bolsita con la inscripción Foam, que obviamente es el nombre que tienen las ya mencionadas anteriormente, Foam Runner, pero no tiene forma de caja de zapatilla, de hecho no es la caja con la que te viene la Foam Runner. Esta parece como una bolsa de papel madera, no sé, algo muy extraño que a simple vista yo la verdad me la jugaría por decir que tiene un almohadón o algo por el estilo adentro, pero la verdad no hay ningún tipo de información confirmada al momento por lo que nos vamos a tener que quedar con suposiciones. Y bueno señoras y señores, esas son las novedades que tenemos al día de hoy con todo lo que se viene de Yeezy. Déjennos en la caja de comentarios qué opinan, cuál de todas estas filtraciones les parece más interesante, cuál a ustedes es la que más les gusta, cuál es la que dicen esta la quiero, la necesito en mi colección. Nosotros vamos a estar leyendo todos los comentarios y vamos a interactuar con ustedes, así nada, debatimos un toque ahí y lo hablamos, lo charlamos. También agradeceríamos mucho si se dejan un hermoso like, que nos ayuda, como les dije al principio del video, a continuar con este contenido y seguir subiendo videos semanas a semana. Creo que hasta acá estamos con el video de hoy, espero que les haya servido, que les haya gustado, que se hayan entretenido aunque sea un ratito. Nada gente, que tengan una muy buena semana, esperemos que pronto se acabe la cuarentena, así nos volvemos a juntar con Lucho y volvemos a cazar outlets que es lo que todos queremos hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!